Un país atormentado por los recuerdos de una guerra. Estos edificios fueron destruidos hace una década, cuando el autodenominado Estado Islámico se apoderó de Mosul, en Irak. Barrios llenos de vida se convirtieron en ciudades fantasma. Siham Feirous vivió durante tres años bajo los horrores de este grupo terrorista paramilitar insurgente. No se atrevía a salir de casa. Militantes armados rondaban las calles, secuestraban niñas en la escuela y castigaban a todos los que no cumplían sus estrictas normas religiosas. Oí disparos y salí corriendo. Y ahí fue cuando encontré a mi marido muerto. Los sostuve en mis brazos mientras moría. Estado Islámico me arrebató mi juventud. Estudiar era mi mayor sueño. Pero los terroristas lo destruyeron. Unos recuerdos traumáticos que no fueron lo único que Daesh dejó atrás. Diez años después, todavía quedan pueblos enteros en ruinas y peligros ocultos. Este pueblo estaba en primera línea de batalla entre Estado Islámico y las fuerzas kurdas. Una llamada de teléfono alertó a los habitantes de que la milicia islámica estaba a solo media hora de distancia. Así fue como todos lograron huir. El Estado Islámico avanzó desde aquellas colinas, disparando a todos los que seguían en el pueblo. Cuando la gente consiguió regresar años después, encontraron su pueblo destruido y cubierto de minas. Muayyad Musen luchó contra Estado Islámico. Nos cuenta que los militantes destruyeron su casa, entre otras viviendas. Este muro estaba completamente destruido. Lo usaron como corredor para moverse entre las casas. Conectaron un artefacto explosivo improvisado con un cilindro de gas porque lo primero que necesita la gente cuando vuelve es gas para cocinar. Así al tocarlo, la trampa explota. Muayyad afirma que varios aldeanos han muerto por este tipo de explosiones. Irak es uno de los países del mundo con más minas terrestres. Es el resultado de los sucesivos conflictos de las últimas décadas. El desminado de toda esta tierra será un trabajo que costará generaciones. Pero hay un grupo de personas, entre ellas muchas mujeres de la zona, que han asumido esta peligrosa tarea. Siham es una de ellas. Eliminar lo que Estado Islámico dejó atrás se ha convertido en su propósito. No quiero que nadie tenga que enfrentarse a lo que me hizo Daesh, ni a lo que han dejado a su paso. Ella y su equipo examinan cuidadosamente el terreno con detectores de metales. Un paso en falso podría ser mortal. No solo estamos aquí para salvar nuestras vidas, sino las de mucha gente. Queremos que por fin puedan volver, venir y jugar aquí con sus hijos o simplemente pasear sin miedo. Siham lucha para librar a su país del legado de Estado Islámico. Y con cada mina que elimina se desvanecen un poco más sus dolorosos recuerdos.